Nos vamos a morir, ¿ok? Estoy emocionado Bro, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Bro, le estoy viendo los sesos a alguien, bro ¿A quién? Bro, mírale los dientes ¡Qué asco! ¡Eh! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡F! ¡F! ¡Aaah! ¡Se acaba el mundo! ¡Tengo miedo! ¡Se acaba el mundo, bro! ¡Danger! ¡Peligro! ¡Se acaba el mundo! ¡Se está parando! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Se paró! ¿Qué ha sido eso? ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡No, no, no! ¡Yo lo aguanto! ¡Yo lo aguanto de pecho! ¡De pecho! ¡Lo aguanto de pecho, bro! ¡De pecho! ¡Hostia, está feo, bro! ¡Me estoy cayendo, bro! ¡Me caigo! ¡Ah, voy a caer arriba de una nave! ¡Ey! ¡Ironmans! 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 ¡Gracias, Ironmans! ¡Gracias, bro! ¡Estamos pasados, bro! ¿Por qué está en español de España? ¡Qué es lo ocurrido, bro! ¡Espérate! ¡Me quiere agarrar, bro! ¡Cuidado! ¡Ayúdala, ayuda! ¡Ey! ¡Por qué no me puedo mover, bro! ¿Qué? ¡Está subiendo energía de la comunidad! ¡Ey! ¡Se lo...! ¡Bro! ¡Está cogiendo el punto cero! ¡Qué miedo, bro! ¡Qué miedo! ¡Pero no puedo ayudarlo, bro! ¡No puedo hacer nada! ¡No, no, no! ¡Ese es mi punto cero, bro! ¡No, no! ¡Se está cogiendo la energía planita! ¡Ese es mi punto cero, bro! ¡Ese es mi punto cero! ¡Suéltalo! ¡Ese es mi punto cero, bro! ¡Ese es mi punto cero, bro! ¡No, suéltalo, suéltalo! ¡No me puedo mover, bro! ¡Semi punto! ¡Está bien, está bien! ¡Sigue, sigue, Galactus! ¡Sigue! ¡Ok, ok, ok! ¡Oy, oy, oy! ¡Sí, claro que sí, bro! ¡Claro que sí! ¡Oye, oy! ¡Nos fuimos, bro! ¡Nos fuimos! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, bro? ¡Qué locura! ¡Bro! ¡Oye, mira cuántos autobuses hay! ¡Estoy adentro del autobús, bro! ¡Espérate, mira! ¡Me estoy bien! ¡Estoy en primera persona! ¡Espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Que yo manejo, bro! ¡Estoy en tercera persona! ¿Dónde está? Gracias, bro. ¡Bro, mira, ve! ¡Estoy con los duties! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ok! Gracias, Iron Man. ¡Gracias, Iron Man! ¡Gracias! ¡Bro! ¡Va a atacar, bro! ¡Va a atacar! ¡Cuidado! ¡Airon Man! Aeroman, tú no sabes que vamos a morir Tú no sabes que vamos a morir ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Ataquen! ¡Ataquen, bro! ¡Ataquen! ¿Pero qué está pasando, bro? ¡Mira, mira! ¡Hostia! ¡Bro, estamos jugando! Estamos Estamos Gente, estamos jugando a Star Fox ¿Y cómo acelero, bro? No, no se puede, no se puede Ok, 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 ok ¡No, no, no! ¡Mueran, perros! ¡Mueran, perros! Estoy matando a todos ¡No se mueran, no se mueran! ¡Esquiven, esquiven a Galactus! ¡Qué locura, bro! ¡Pero qué locura! Estoy conduciendo una bomba No, no quiero conducir bomba, bro ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Bro, estás feo! ¡Estás feo, bro! ¡Estás feo! Dice que puede aclarar la gira Y también malas noticias Estoy vivo, estoy vivo No te asustes Pero creo que te ha visto Me, me vio, bro ¡Me vio! A mí también me vio ¡Toro, ayúdame! ¡Toro, ayúdame! ¡Toro, ayúdame! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia, chavalo! ¿Qué está pasando? Bro, esto Esto está épico, bro ¡Ay, ay, ay! Espérate, espérate ¿Hay que subir? Bro, no puedo ¡Ay, ay, ay! ¡Opa! ¡El copyright, bro! ¡El copyright! Yo no sé Estoy tratando de matar a People Pero no puedo Quítense, quítense ¡Quítense! ¡Qué locura! Bro, ¿quién se imaginaría Que estuviéramos Manejando un autobús? Yo me estoy chocando Con todo, bro Espérate Ya, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé cómo esquiva todo Pero qué locura, bro Vamos para arriba Vamos para arriba ¡Qué locura! Sí, pero es que hay un montón ¡Ajo, el Wolverine! ¡El Wolverine! Chata ha pasado El Wolverine Gracias, Wolverine Gracias por ayudarme Mi bus está a punto De destruirse Mi bus está a punto De destruirse Me está absorbiendo ¿Cómo salgo, bro? Vamos a salir Dale, pues Chao Chao, perro Me voy Me fui, me fui ¡Hostia! Agarró todas las bombas, bro Aléjense, aléjense Aléjense Bro, estás feo, bro Estás horrible Estás horrible, bro Ajo, se lo tragó todo, bro Sí Sí, sí, sí Es posible, bro Sí Se va a explotar Se está explotando, bro Se explota Qué épico, bro Qué épico Hostia, mira La grieta Oye, mira Los planetas, bro ¿Dónde estamos? No me cagas No me cagas No me cagas Aló 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 Sí, buenas La pizza Aló, sí buena La pizza Te lo cuento ahora Te lo cuento ahora ¿Dónde está Jorge Isaac Cuando se necesita? Ya estoy aquí ¿Cómo así? Continuará Yo digo que el evento Fue bien cortito No me cagas